El gobernador Luis Pérez Gutiérrez anuncia la construcción de la doble calzada, la cual uniría los municipios de Marimilla, El Peñol y Guatapé, y será financiada mediante una alianza público-privada. Ya tenemos una propuesta donde se invertirán 190 mil millones de pesos. Se pasará de 6 metros de ancho a 12 metros. Además, incluye 15 metros de retiro para ciclovías y caminantes. La obra hace parte de los proyectos viales de alto impacto que la entidad departamental planea intervenir en el cuatrienio y que permitirá resolver problemas de movilidad en esta zona de embalses. Abro comillas. Para dejar firme la decisión se requiere el visto bueno del Gobierno Nacional. Ya fue aprobado en Planeación Nacional y será el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, el que dará la última palabra sobre esta ejecución. Cierro comillas. Agregó Pérez Gutiérrez. Reconoció al mandatario departamental que la obra necesita de financiación por peaje, el cual no se descartó que esté ubicado en el trayecto Marimilla, El Peñol, y del cual, dijo, espera la participación de los alcaldes locales en su socialización. Aunque en voz baja algunos mandatarios no ven con buenos ojos la instalación del peaje como mecanismo de financiación, será el gobernador en concurso con el Gobierno Nacional quien hará viable la obra, sin consideración a tal oposición dadas las históricas dificultades en materia de ampliación y mantenimiento de la vía. ¡Gracias!